Muy buenas pequeñones, hoy en Océanos de Pogo presentamos el juego de El Legado del Maharaja. Juego traído a España de la mano de Game4Gamers y su creador e ilustrador Michael Shah. Vamos a irnos a la BGG para saber las características del juego y qué es lo que opina la comunidad de él. Pues es un juego de 2017, ahora en febrero de 2019 tiene una puntuación de Stalin Ranking 6818 con una puntuación de 6,7. Es un juego de 2 a 4 jugadores, la comunidad dice que de 3 a 4, una duración aproximada de unos 30 minutos, para a partir de 10 años, la comunidad dice que para mayores de 8 años y un peso de 1,2, un juego muy ligerito. Su mecánica principal es el Set Collection. Antes de hablar del juego vamos a hablar de su creador, de Michael Shah, que además de hacer el Legado del Maharaja y un montón de juegos, vamos a elegir los que tienen sus juegos que tienen mayor ranking, que son Coloretto, Web of Power y Zoloretto. Aquí hemos enseñado ya, por ejemplo, Pizza Monster, que lo hemos enseñado aquí, que era un juego del año pasado, etc. Bueno, ¿de qué va el legado del Maharaja? Pues es un juego donde tenemos dos acciones que hacer. O conseguir monedas o poder comprar antigüedades. Después, en nuestro turno, además de comprar esas antigüedades, podemos completar colecciones que nos darán puntos de victoria y al final de la partida, el que tenga entre sus colecciones y sus antigüedades más puntos de victoria, será el ganador. Bien, he hecho una pequeña introducción a este juego, vamos a ver directamente... ...cómo se juega. Bien, pequeñeres, ahora vamos a explicar cómo se juega el Legado del Maharaja. Lo vamos a pasar pirata. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida. Vamos a hacer la partida para tres jugadores. Si fuera una partida para cuatro jugadores, teníamos que coger las cartas de comercio y coger estas, que son las de cuatro jugadores, que nos aparecen cuatro figuras. Como somos tres jugadores, colocamos estas. Si fuéramos dos jugadores, que al final del vídeo explicaré el modo de dos jugadores, las cartas de colección se le darán la vuelta. Así que vamos a hacer una partida para tres jugadores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la preparación? Aquí tenemos las cartas de comercio y le tenemos que añadir una rupia de oro. Aquí en medio. Luego tenemos que añadir las antigüedades. Añadimos cuatro antigüedades. Una, dos, tres y cuatro. Y ahora, empezando por el jugador inicial, se añade a su zona de juego una rupia de oro y una rupia de plata. El siguiente jugador añadiría una rupia de oro y dos de plata. Y así sucesivamente. Bien, una vez realizada la preparación, bueno, y aquí hemos colocado las colecciones. Las que son la colección pequeña y la colección grande. O la colección chica, menor y la colección mayor, como queráis llamarlo. He explicado cómo funciona la preparación de la partida. Vamos a ver las acciones que podemos realizar en nuestro turno. La primera acción que podemos realizar es, como su nombre dedica, hacer una acción. Podemos hacer dos cosas. O coger una moneda o coger una antigüedad. Imaginemos que le toque a este jugador y quiere coger moneda. Pues esta moneda coge y se la lleva a su zona de juego. El siguiente jugador quiere comprar una antigüedad. ¿Cuánto vale? Pues aquí nos indica el valor que valen ahora mismo las antigüedades. En este caso valen tres rupias. El valor del oro es de tres y la de plata es de uno. Entonces gastamos tres y compramos una. Compramos esta y nos la llevamos a nuestra zona de juego. Esta antigüedad ya la tenemos en nuestra colección. Cuando tengamos varias antigüedades tendremos que sobreponerlas. Y siempre poner el valor más alto visible. Y muy importante, no podemos hacer la misma acción dos veces. No podemos comprar dos antigüedades ni podremos coger en nuestro turno dos oros. Tan sencillo como eso. Oro o compramos antigüedad según nos marque el mercado. Bien, explicada la primera acción, vamos a explicar la segunda acción que podemos realizar en nuestro turno. La segunda acción que podemos realizar en nuestro turno es tomar una colección. Esta es nuestra zona de juego. Y estas son las colecciones que tenemos ahora mismo para jugar. Pues si vemos que podemos optar por una colección, simplemente cogemos por ejemplo esta de la joya. Nos dice que necesita dos. Para poder tenerla. ¿La tenemos? Sí. Y también nos dice de que si queremos coger esta colección necesitamos descartarnos una de esas joyas. Entonces, tenemos estas dos. Nos descartamos una. Esta iría al descarte. Y esta nos la llevamos a nuestra colección. Si tenemos cartas podemos coger más de una colección en nuestro juego. Por ejemplo, si podemos coger esta, nos dice daga, jarra y figura, pero no descartamos de una. Pues no descartamos por ejemplo de la figura esta. Esto va afuera. Y esto se va a nuestra colección. Y podemos seguir coleccionando. Si queremos, por ejemplo, coger esta colección de tres, directamente la cogemos. ¿Vale? Y nos la llevamos a nuestra zona de juego. ¿Qué es lo que pasa? Que en el siguiente turno a lo mejor, o en este mismo turno, queremos coger la colección pequeña. Decimos, ya tenemos la grande, no hemos gastado ninguna carta y la podemos coger. No. No podemos tener una colección grande y luego una pequeña. Primero tiene que conseguirse una pequeña y luego conseguir una grande. Se puede hacer primero la pequeña y luego la grande. La grande y la pequeña, no. Bien. Explicado cómo se realizan o cómo se consiguen las colecciones, vamos a explicar la siguiente acción que podemos usar en nuestro turno. La última acción que podemos realizar en nuestro turno sería el pago de los impuestos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si tenemos más de 8 rupias, nos tenemos que eliminar al banco el exceso. En este caso tenemos 9, pues esto lo cambiamos por 8. Y ahora le tocaría al siguiente jugador desde la primera, desde hacer una acción, como hemos explicado anteriormente. Explicadas las acciones que podemos hacer en nuestro turno, vamos a explicar cómo se acaba una ronda y cómo comienza una nueva. La ronda se acaba en el momento en el que no nos quedan monedas, rupias de oro en las cartas de comercio o se agoten las antigüedades. Por ejemplo, imaginamos que le toque a este jugador y coge una rupia de oro y se lo lleva a su zona. Este, ahora mismo compra dos y se lo lleva, vamos a hacer un ejemplo, y se lo lleva a su zona de juego. Este compra una de dos y se lo lleva a su zona de juego. Un ejemplo muy rápido. Este se lo lleva la rupia a su zona. Y este, pues mira, me interesa el dinero, pues se lo lleva a su zona de juego. Como veis, se han acabado las monedas en las cartas de comercio. Aquí sigue habiendo antigüedades, pero se ha acabado. Si uno hubiera cartas de antigüedades, pues pasaría exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Estas cartas se descartan y comenzaríamos una nueva ronda, como al principio. Ponemos cuatro fichas de rupias de oro en las cartas de comercio y sacamos cuatro nuevas cartas de antigüedades. He explicado cómo funciona. Y ahora empezaría una nueva ronda. He explicado cómo funciona el terminar una ronda y empezar una nueva. Vamos a explicar el final del juego. Lo último que vamos a explicar es cómo se genera el final de partida y las puntuaciones. El final de partidas es en el momento en el que tenemos que coger antigüedades y no podemos rellenar hasta tener cuatro. Imaginemos que queremos poner esto en el mercado. Solamente tenemos tres. Pues esto se descarta y automáticamente empezamos a contar puntos. Lo primero que tenemos que hacer es ver si alguna de nuestras antigüedades solamente tienen uno en su colección. Uno de ese color. Con lo cual este azul y este amarillo solamente tienen uno de ese color. Con lo cual estas cartas se eliminan. No puntúan. Y ahora vemos el valor que tienen cada una de las cartas y se cuentan. Entonces serían cuatro más cinco nueve. Nueve más cuatro. Trece. Trece y tres dieciséis. Diecisiete, dieciocho. Diecinueve, veinte y veintidós. Y por cada tres rupias obtendríamos un punto. Con lo cual tendríamos veinticuatro puntos. Y el jugador que tenga más puntos de victoria será el ganador. Si existe algún tipo de empate será el jugador que tenga más antigüedades. Y si es aún así, ganan los dos. Bien. Una vez explicado cómo funciona el modo para tres y cuatro jugadores. Vamos a explicaros cómo funciona el modo para dos jugadores. Lo último que vamos a explicar es el modo para dos jugadores. Entonces, ¿se juegan con estas cartas? No. Se juegan con las cartas por el otro lado. ¿Dónde? Veis que tenemos ahora tres iconos diferentes. Entonces, una vez que adquiramos esta colección, esta acción la hacemos inmediatamente. ¿Qué acciones son? Pues si tenemos esto, automáticamente nos llevamos tres rupias a nuestra zona de juego. Que si esa es en la fase de impuesto, pues tendremos, si tenemos más dinero, pues tendremos que pagarlo. Si tenemos una A, automáticamente tendremos otro turno. Tendremos otro turno para poder realizar nuestras acciones. Y si tenemos este reloj, por decirlo de alguna manera, automáticamente limpiamos el mercado de antigüedades, descartamos las que hay y sacamos unas nuevas. Y con esto tenemos listo como se juega al legado del Maharajá. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!